Este novedoso proceso de integración del campo de acción de orden y seguridad es un proceso de capacitación, de formación que reciben los estudiantes, las y los estudiantes de los diferentes colegios de nuestra ciudad, de nuestra provincia y del país entero para fortalecer sus competencias, sus habilidades y sus destrezas en el área específica que nos corresponde actualmente con la Policía Nacional que es el campo de orden y seguridad. Ahora, actualmente tenemos un número de más de 1.200 estudiantes entre hombres y mujeres que actualmente van a iniciar este proceso de formación conjuntamente con la Policía Nacional del Ecuador. Esta propuesta educativa nos compromete a cumplir una tarea muy importante descubrir a través del trabajo en equipo lo impresentible que es el esfuerzo La constancia y la tenacidad del trabajo en conjunto exige aportar lo que cada uno sabe de la mejor manera posible. Van a recibir conocimientos y valores que esperamos que los interioricen en la mente de ustedes y sobre todo que multipliquen en sus entornos familiares, sociales, en su escuela, en su barrio, en su calle, en su manzana, en donde al final de estos conocimientos que van a adquirir tienen que ser los transformadores de sus entornos para una mejor convivencia. Aprende a ser más fuerte, empieza a ser resistente ante las cosas y empieza a ser más positivo ante la vida, viendo cómo es en realidad la vida. Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior